Mi disculpa señora, Gaspar el Dulce me llaman, soy modisto. No os conozco. Por un poco de caridad, os arreglo esas entretelas que os asoman y os remiendo el faldón. Remiendo. Remiendo vais a necesitar vos cuando busquéis esa ropa de rabundo que lleváis. El número de trajes contando todo oscila entre 1.200 y 1.400 en cuatro meses de rodaje. Lo que es el trabajo de investigación es apasionante. Estuve durante un mes visitando museos, viendo distintas bibliotecas, porque vas descubriendo no solo características del vestuario, sino de la forma de vida. Cómo se comportaba la gente, cómo actuaba, cómo vivía. Porque esta serie es muy realista. La fantasía apenas existe. No era la intención del Dire y tampoco la mía. Que sea creíble que la ropa estuviera adherida a la piel de cada bandolero. Primero lo que hice fue recopilar el tejido con la seguridad que tenía metros. Y entonces fui agrupando en cada personaje lo que a mí me gustaba. El pantalón de este tejido para este fui haciendo como unos cromos. Y entonces cuando ya lo tuve, los pasamos por la piedra, los lavamos para quitarle el apresto del tejido nuevo. Y entonces el que se transformaba mucho nos valía. En general lo que siempre compré fue tejido 100% natural, porque eso perdía. Mientras que los que son sintéticos se quedan igual. Y al tener unos personajes que viven en exterior, en las montañas, en el campo, al lado de los ríos, esa ropa tenía que estar muy trotada, muy ambientada. Una banda iba de un color y la otra banda iba de otro color. Esta banda, los aceitunos son más cálidos. Y la banda de los lagartos, todas son en oscuros. Grises, azules marino, negros. En el caso de Bebe, esta es una pieza que estaba nuevo. Era un terciopelo azul precioso. Se puede ver que está completamente tratado y desgastado. Sigue siendo bonita, pero... Acción. El trabajo con Enrique es fácil y muy estimulante. Se asemeja mucho al western. Y a los dos nos gustan mucho las películas de vaqueros. Entonces, a mí me ha gustado mucho trabajarlo con él. Bueno, ha sido un subidón.